Música Yo puedo dar un beso al mieco, puedo darle la mano, puedo dar un beso en la frente, en la cabeza, puedo tirarle las trencitas, puedo darle una foto en el culo, puedo dar un beso en el pie, puedo dar un beso en el culo, porque ahora hay que hacer algo que pedir exactamente lo que hiciste es a mi viejo. ¡Toma! ¡Toma! Lo que hacíamos con el muñeco lo tenemos que hacer con nuestro compañero, yo he empezado y yo lo que hacía el muñeco era esto, así que levanta el culito. ¡Ale! ¡Qué buena mostrera! ¡Un esquimal! ¡Un esquimal! ¡Ale, un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Interminable! ¡Así! ¡Interminable! ¡Aquí acá! ¡Aquí acá! ¡Aquí acá! ¡UuuUuma! ¡Úuuu! ¡Señorfrir! ¡Uuuu!.. ¡Uuuuuy! ¡No puedo! Eres muy buena! ¡Tomo menos! ¡Toma en un rato en del tesqui! El pica la narita y con la derecha ha hecho así. El mosquito en el culo va, este es un ejercicio buenísimo Ahí, muy serios, mirándola a ella fijamente a los ojos ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Ya! ¡Qué susto! ¡No tocarlo! No hay que tocarlo con la mano ¡Vamos! ¡Brutal! ¡Una pasada! Original Genial Me he divertido mucho Divertido Diferente Genial Alegría Emoción ¡Vamos divertido! ¡Divertido! ¡Divertido! Cuatro veces, una, después pede cinco, otra vez Cuatro veces ¿Sí? Cuatro, dos, tres, cinco Aplausos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aplausos Aplausos Aplausos ¿Quieres que desenhará ella en el piano? Y yo te pasas mostras. Te mostrabas las cartas. Una de arriba ahora. Otra de arriba. Y ahora mucho más. ¡No hay nada! 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 ¡A la de 3! ¡1, 2 y 3! ¡Túba la derecha! ¡Túba la derecha! ¡Túba la izquierda! ¡Túba la derecha! ¡Túba la derecha! ¡Muy fuerte! ¡Dietro a nuestro! Una gallina, otra re… ¡No! ¡La derecha, no hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Y aquí es realmente desfogarnos un poco, sacarnos todo el estrés, todos los nervios de la semana y todo lo demás. Vale la pena, la verdad. Para perder el miedo es esto, ¿vale? Fijaros, no pasa nada. No pasa nada. Sí se pasa, pero no pasa nada. Y ahora ya he perdido el miedo. Y el frío también. Ahora sí, perfecto, genial, estupendo. Y ahora ya he perdido el miedo. No pasa nada. Gracias por ver el video.